Hola, buen día, bienvenidos a un vídeo más El día de hoy vamos a hablar sobre el simulador HASS para Windows Lo estoy probando, la verdad es que se me parece bastante acercado a la realidad de lo que es la máquina Y se los quiero recomendar Este simulador tiene igual todas las funciones, todas las pantallas Aquí uno se puede mover entre la lista de programas, entre la memoria, los ceros Entonces la verdad si lo recomiendo bastante para quien quiera ocuparlo Aquí la forma de correr el programa y ver el programa es a través de la gráfica Aquí ustedes le dan graph, setting graph dos veces, le dan cycle start Memoria reset Y lo simula Nada más si tengan cuidado porque se alienta un poco las máquinas En cuanto está corriendo como que se ocupa mucha RAM Pero si lo puedo recomendar para su uso Tiene un problemita aquí con el zoom Por ejemplo es un poco, me costó un poco encontrarle para, se está alentando Aquí le dan F2 para el zoom Y le pueden dar pitch up o pitch down Un segundo, todas las alarmas Vamos a dar programa Memoria Memoria, setting graph Muy bien Le damos cycle start Y aquí, muy bien Entonces para ajustar el zoom le damos F2 Y con page up y page down Lo hacemos más grande o más pequeño Con las flechas lo movemos a la izquierda O a la derecha Y cuando lo tenemos de ajustar le damos enter Le vuelven a dar cycle start Y ustedes lo van ajustando Entonces ese es el único detalle Si alenta un poquito a la máquina cuando lo ponen en grande Pero así lo pueden ocupar perfecto Y funciona igual que cualquier simulador Entonces yo se los recomiendo mucho para que puedan aprender Si gustan enviarme correo yo lo tengo Se los puedo compartir por OneDrive Y que tengan un excelente día Hasta luego